Música Gracias a la unión entre vecinos del barrio Ciudadela Deportiva, se pudo adecuar la cancha de microfútbol del sector, que ahora presenta una cara nueva, con césped sintético, gradería, enmayado, arquerías, luminarias y lo mejor de todo, es que está al servicio de toda la comunidad. La cancha Ciudadela Deportiva está abierta al público en general y especialmente a la comunidad Ciudadela Deportiva. Los horarios de apertura de la cancha son de 7 de la mañana a 12 y de 1 a 10 de la noche. Hay unos horarios exclusivos para la comunidad de la Ciudadela Deportiva que son de 1 de la tarde a 6 de la tarde y el precio de alquiler de esta cancha es de 30 mil pesos. Los fondos recaudados serán invertidos en el mejoramiento del mismo escenario. La actuación de los fondos se creó como un comité de la cancha sintética, que está integrado por 6 grupos de personas, que cada grupo son 2 personas. Ellos se van rotando el servicio de la cancha cada 3 meses. A ellos se les da aproximadamente el 60% de la utilidad neta de la cancha. El 40% restante quedan como fondos de inversión para la comunidad. Nuestra proyección a futuro está la construcción de camerinos y de batería sanitaria de la cancha, la cual no cuenta. Al igual que hacer una tiendecita para vender ya sea garguería para recaudar más fondos. Excelente iniciativa que espera ser respaldada por la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!